Hay un número considerable de vehículos en La Graciosa. En esta observación coincidían todos los representantes políticos invitados al debate del café, cuando se les preguntó por la polémica de la colocación de señales de tráfico en la octava isla y la regulación futura del tráfico que promete el ayuntamiento. Si bien es cierto, la misma se topa con un obstáculo, el PRUJ, que ahora mismo requiere de una adaptación a la nueva ley y esto conllevará tiempo. Para tener PRUJ, PAFAMARA, CALETA y para La Graciosa estamos hablando de cuatro años. Ante esta circunstancia, regular parece la palabra, adecuada. No se puede tener 300 vehículos en La Graciosa, hay que bajarlo. El que tiene un negocio, tiene un restaurante, hay que ponerle un tope. Pero no hay consenso de cómo hacerlo, al menos por ahora no hay una fórmula clara. Lógicamente deben de circular una serie de vehículos, camión de basura, ambulancia, protección civil, y un número limitado de taxis para llevar a las personas mayores hasta el barco para que puedan venir. ¿Usted prohibiría el coche privado? El coche privado lo prohibiría. Tener vehículos en La Graciosa, los que son residentes en La Graciosa, pero alguien que va a veranear allí tres meses no puede permitirse el capricho de tener ahí el coche. Un coche por unidad familia residente o un número de vehículos con licencia para el transporte de pasajeros, ya que ahora mismo estos promesos están suspendidos, podría ser el punto de equilibrio a aplicar. La solución también nos la pueden dar los propios vecinos de La Graciosa, por lo que yo he escuchado con ellos últimamente. Y lo único bueno que podemos sacar de todo este debate que se ha generado es que por fin se está hablando de que esa población que hay en La Graciosa, la cantidad de población que hay en La Graciosa, la cantidad de coches, y que se pueda regular, y creo que es el momento oportuno, porque todos vamos en esa línea, ahora lo único que hace falta es saber cuál es la solución y cómo aplicarla. En este debate también se abordó la declaración de César Manrique como hijo predilecto de Arrecife, que por cierto ya cuenta con el visto bueno de la Fundación César Manrique.